Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Les doy la bienvenida a Silvana Cocina. Hoy es un día especial para mí porque es el cumpleaños de mi hermana. A ella le gustan mucho las manzanas y decidí hacerle un pie, pero de manzana. Así que inmediatamente vamos al paso a paso. Para comenzar la receta, yo voy a ocupar este procesador, pero lo puedes hacer en batidora, incluso a mano sin problema. Voy a agregar mantequilla a temperatura ambiente, 150 gramos de mantequilla sin sal. Voy a suavizar la mantequilla un poquito. Voy a agregar azúcar flor o azúcar impalpable. Mezclo. Voy a agregar dos huevos, una cucharadita, y también una cucharadita de esencia de vainilla. Mezclo. Voy a agregar harina y son dos tazas, aproximadamente 300 gramos. Voy a unir. Espolvoreo un poco de harina y la voy a terminar aquí de hacer una bolita para envolverla en plástico y llevarla al refrigerador. Ahora la llevo a descansar al refrigerador aproximadamente unas dos horas. Aquí está la masa. Voy a espolvorear un poco de harina y la voy a estirar. Ahora la voy a poner en mi molde. Este resto de masa lo pueden guardar, congelar, hasta un mes. Le sirve para galletitas o para hacer mini pies. Voy a pinchar el fondo. Voy a colocar papel. Y vamos a llevarlo a una precocción, con peso encima. 180 grados horno precalentado, aproximadamente 15 minutos. Ahora vamos por el relleno que es muy sencillo. Aquí tengo cinco manzanas de tipo Fuji, de esa roja en láminas, con dos cucharadas de mantequilla. Y también voy a agregar tres cuartos de taza aproximadamente de leche condensada. Voy a revolver muy bien y voy a dejar que cocine unos cinco minutos, nada más que eso. Y al final le agrego una cucharadita de esencia de vainilla. Esto lo voy a agregar ya, así tal cual, a la masa que está precocida. La voy a llevar a un horno, 170 grados, aproximadamente 20 minutos. Dejamos que se enfríe completamente y luego la voy a cubrir con merengue suizo. Y eso es todo. Bueno, ahora ya está frío mi pie y lo voy a desmoldar. No cuesta nada desmoldar. El molde es de 26 centímetros. Recuerda enmantequillarlo para que no te cueste desmoldar. Y lo paso al plato de presentación. Y por encima voy a colocar merengue suizo. Recuerda, todos los ingredientes están en la caja de descripción del video. Como el enlace para que vayas a ver cómo se prepara un merengue suizo. Es súper facilito, si no lo sabes hacer. Yo lo voy a dorar con un soplete. Lo puedes hacer en tu horno. Y eso es todo. Bueno, miren, aquí está terminadito. Pero, por supuesto, este es para mi hermana de regalo. Así que hice otro pequeñito para ver cómo quedó. Muy rico el pie de manzana. Me encantó. Está delicioso. Muy rico. Recuerda, envíame tus fotitos de este delicioso pie a mi Instagram. Me etiquetas arroba silvanacocina. También a mi fanpage silvanacocinatulcesagada en Facebook. ¿Ya? Espero que te haya gustado esta receta. Te envío besos. Un abrazo gigante. Te invito a suscribirte al canal. Y que te cuides mucho. Porque si Dios lo permite, nos vemos muy pronto en un nuevo video. Chao, chao.